Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy me veis en otro lugar Pero es que por fin os traigo el house tour Y os esperáis un house tour en mi piso Espero que os guste He esperado tanto porque bueno pues ya sabéis que Que yo sola Además pues con el poco tiempo que tengo Me ha costado un poco tenerlo como yo Lo quería tener más o menos aunque Nunca se acaba de tener un piso en su lugar Luego también pues obviamente es un piso de alquiler No es mi casa definitiva Entonces tampoco Está decorado 100% como yo decoraría si fuera mi casa de verdad Pero bueno está más o menos al estilo que a mi me gusta Espero que os guste un montón Justo estaba grabando vlog y estaba diciendo Que bueno que me hace un montón de ilusión compartir esto con vosotros Y que lo veáis Y que bueno pues veáis una parte muy personal de mi Pero que siempre da como respeto Porque al final estás enseñando tu casa El lugar donde tu vives Donde están todas tus cosas Una parte como muy personal de ti Entonces bueno pues espero que os guste mucho Y que os haga la misma ilusión que me hace a mi Que mi casa es bastante oscura He intentado que se vea lo mejor posible Pero no sé porque todavía no lo he editado Y no sé exactamente si todo todo se va a ver bien como yo quiero Espero que sí de verdad Si algún trozo se ve oscuro perdonadme Pero es que mi casa la pena que tiene es que tiene muy poca luz Y nada que espero que os guste un montón Os voy a dejar por aquí mi Instagram Por si no me seguís por allí Y queréis pues eso Seguidme también por allí Ver mis looks, mis fotillos, mis stories Os lo dejo por aquí Y también pues mira hablando de los vlogs Si no sabéis que tengo otro canal de vlogs Pues os lo dejo por aquí arriba también Si os gusta esa temática De vídeos más informales Del día a día de lo que hago Pues también que sepáis que tengo un canal de esa temática Y nada que no me enrollo más Que espero que os guste muchísimo Que lo he hecho con mucho cariño Mucha ilusión Y que os mando un beso enorme Nos vemos en el siguiente vídeo Bueno pues esta es la puerta de mi casa Con mi felpudito Ah es que no lo veis Con mi felpudito de colores Y entramos por aquí Hello Bueno es que llevo el trípode este súper grande Para que la imagen se me estabilice Vale pues nada más entrar Está aquí bueno pues eso El telefonillo Este banco que ya lo visteis en el otro piso Que lo tenía también nada más entrar Y lo he dejado tal cual Luego aquí hay también un calendario maya Que yo me compré Cuando me fui de viaje De fin de carrera a Riviera Maya Luego aquí hay un aparato de aire acondicionado Pero que vamos que no lo he puesto ningún día La verdad porque para qué Luego aquí está el mueble del recibidor Que es donde tengo pues eso El cuenquito este con las llaves del coche Algún caramelo Y este espejo súper grande Y luego nada que hay un cajón También Bueno que tengo trastos en plan luces Pilas O sea cosas que bueno Que me hacen falta Y por aquí está mi habitación Bueno pues nada entramos por aquí A mi habitación Bueno a ver ahora está toda la luz encendida Si os he puesto también las lucescitas de la cama Y las de la escalera Porque es que esta habitación hay cero luz Porque al final al ser un bajo Y que la ventana que tengo aquí Da un patio interior a una galería Pues no entra nada de luz Entonces si apagara las luces Estaría totalmente oscuro Así que nada Os enseño La cama es la misma que tenía allí Con las mismas alfombras Los mismos cojines Todo en blanquito Luego las luces súper chulas Encima de la cama Lo bueno El colgante este El colgador también lo tenía en el otro piso La lámpara también Que es de crochet del Ikea Ya lo sabéis Luego la mesita esta La tenía puesta en el salón No sé si os acordáis Y me la he puesto de mesita Porque digo Para que me voy a comprar una mesita nueva Si tengo esta y me apaño Y aquí abajo hay una cestita Como de No sé si es de bambú o de caña Que es del Ikea también Y tengo ahí puesto pues el cargador del móvil Y tal para no tener trastos Pero bueno De normal lo suelo tener ahí en la mesita Lo que pasa es que para Tenerlo aseado para vosotros Lo he puesto en la cajita Y bueno Aquí tengo dos armarios Empotrados dobles Y ahí pues tengo todos los pantalones Los vaqueros Las faldas Las camisetas que utilizo Y ahí abrigos Jerseys Etcétera Vale que Es que a ver Os lo puedo enseñar Pero la verdad que lo tengo un poco desastrado O sea No No os esperéis aquí un gran orden Veis por ahí hay cosas Y luego hay cajoneras Y tengo más ropa Y luego ahí en cajas arriba Tengo la ropa de verano La caja del conga Etcétera Bueno Luego aquí Que esto era el store Que me faltaba el otro día Que me lo colgó mi padre Por fin Pasamos por aquí Y bueno pues nada Tengo también la plantita Que tenía en el otro piso Con las hojas estas Que son de mentira Del Ikea Que me gustan un montón La escalera Las lucecitas Que se las he puesto nuevas Y luego la otra parte De la cama Que lleva igual En la misma alfombra Y esta mesita Que sé que no pega nada Pero bueno Necesaba una mesita Para poner la ropa interior Entonces ahí tengo Los sujetadores Bragas Calcetines Etcétera Y es una de las mesitas Que tenían mis padres En su cama Que se lo cambiaron Y como no la iban a utilizar Pues dije Mira me la quedo Y como está aquí No se ve realmente Cuando entras Pues nada Y luego en esta parte Tengo este espejo Que si os acordáis Lo tenía en la entrada Del otro piso Y aquí queda súper chulo Y estas láminas Que me las compré En una feria Aquí en Valencia Y no sabía dónde ponerlas Las he puesto aquí Que creo que queda bastante chulo En el radiador Así que Y por aquí está mi baño Vale Entramos al baño Aquí tenemos El cesto este Que os acordáis Que lo tenía Bueno espera voy a pasar Os le hago un tour así A ver Los azulejos Obviamente pues no son Los más preciosos del mundo Pero No es mi casa Ya lo sabéis Vale Les hago así un tour rápido Y ahora os enseño Entonces por aquí Está el cesto este Que si os acordáis En el otro piso Lo tenía para poner Cebollas Patatas Etcétera Que todas Os quedasteis en plan ¿Qué? Y aquí lo tengo Para poner el secador Las planchas Las tenacillas Etcétera Así que bueno Creo que este uso Os gustará más ¿No? El bababo Luego esta Esta estantería La compré yo Porque tenía una Muy parecida En el otro piso Pero que era de allí Del piso Me gustó mucho Para poner las toallas Y todos mis Cestos de mimbre Varios Bueno ahí tengo El altavoz Que utilizo Para ponerme la música Cuando me ducho Cuando me estoy arreglando Toallas 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 El calefactor Mi gran amigo El calefactor Y nada Pues eso son Las toallas Para irme al gimnasio Las de ducharme Estas son las del pelo Estas pues son Pues eso Para la cara Y luego Estas que son Un poco más especiales Por si viene alguien A casa De invitado De ducharse Para que tenga toallas Y ya está Y luego estaría El mueble del baño Que esto ya estaba Aquí en el piso Obviamente Que son bastante grandes Las cajoneras A ver no os asustéis Vale Que no os de pánico Pero bueno Tengo Repleto de cosas Si soy culpable Y nada Pues aquí tengo El gel Con el que me lavo La cara Todos los días El foreo Ahí están Los discos Desmaquillantes En esa cajita Luego el jabón Se pide dientes Bla 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 Y luego Si seguimos por aquí Está la bañera ducha Que es la que yo utilizo Y bueno Las toallas El alborno Y la bata Entonces nada Pues eso Aquí está la alfombra De la ducha Que por cierto Esta alfombra Es espectacular Si queréis Necesitáis compraros Una alfombra Para la ducha Por favor Compradla en Primark Que son de estas Que son Con memoria Que se queda A la forma de tu pie Luego esta Cortina de la ducha Que me chifla Que es de ¿Dónde me la compré? Al final En Zara Home Creo Súper chula Con las motitas Así doradas Y luego aquí Me compré Este de Likia Porque me hacía mucha ilusión La verdad Tener esta bandejita De madera Con una velita Y no sé Me gustó Y luego pues aquí nada Tengo los champús Los geles Bla 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 Y la máquina Con la que me hago La cera de las piernas Que la tengo yo aquí En casa Y nada Ya está Este sería Mi baño Pequeñito Pero bueno O sea Normalito La verdad Tampoco lo considero pequeño Hay bastantes cosas Vale Vale pues nada Seguimos por aquí Voy a ir apagando luces Porque yo soy una loca De las luces Entonces vamos a ir apagando Seguimos por aquí Por el pasillo Y veis aquí hay un pasillo Bastante grande Es que la casa No tiene mucha luz Ya os lo digo Que eso es algo que Bueno pues para mí Era muy importante Además en el otro piso Teníamos ya sabéis El salón una luz Bueno toda la casa Tenía una luz espectacular Aquí no tanto Pero bueno Esta es Mi habitación Vestidor Donde grabo Y sería Esta habitación Si estamos a contraluz Entonces no se va a ver bien Me voy a poner En el otro lado Vale pues aquí Lo que tenemos es Esta estantería Que monté yo solita Del Ikea Con todos los zapatos Los bolsos Que más uso ahora Y ahí arriba Las cajitas y las bolsas Luego pues más bolsos Que utilizo sobre todo En Bueno en invierno y verano Porque esto es la verdad Que me los pongo indistintamente Luego aquí las botas altas Con tacón En plan así Con un poquito de tacón Los botines Las zapatillas Y más zapatillas Y alguna bota Luego ahí tengo otras botas Luego aquí tengo este mueble Que sé que a muchas Os encanta Que siempre sale como de fondo En mis vídeos Y tengo pues eso La bandejita Esta con mis perfumes Luego tengo este bolso Que me lo regalaron Mis padres de Ibiza Estas conchas Que son de Santander Este colgante Para los collares Que me encanta Que es de H&M Este que me lo compré En Primark Y aquí pongo Algunos anillos también El cactus este Que también nos encanta Para los anillos Que es de Maisons Dumont Y luego este mueble Que también es de Ikea Que aquí tengo Si de todas formas Esta habitación si queréis Luego un día os puedo hacer Un vídeo más De enseñaros en detalle Pero bueno aquí tengo Pendientes Pulseras Las gafas de sol Aquí también Más gafas de sol Más collares Brazaletes Aquí tengo Ah bueno Pañuelos Perdón Pañuelos Pañuelos Aquí tengo cinturones Y bueno Pues eso Cosas varias Luego aquí tengo La alfombra Famosísima de Ikea De pelito blanco Y el espejo Que yo tenía Allí Luego el burro este Donde tengo Algunos abrigos Que no me cabían En el otro armario Algún sombrero Los bolsos que más uso Así de diario Y más zapatos Luego aquí están Los dos focos Que utilizo para grabar Y las cortinas Que bueno Compré unas básicas Las más baratas De la Ikea Blanca Y como eran tan largas Mi madre les hizo ahí un nudo Y ahí las he dejado Ni he ido a cogerles el bajo Y bueno yo creo que se van a quedar Así de por vida Ahí tengo lo de la cámara De grabar Bueno algunas sandales Que tengo ahí en cajas Esos son los bikinis Que me llegó el otro día Y como quiero hacer un haul Los tengo ahí fuera Mi tocador Que tengo también Hay más cosas De verano Que todavía no las he guardado Y bueno también Aquí tengo las brochas Algunas Y luego pues aquí tengo Maquillaje Tengo labiales Tengo máscaras de pestañas Bueno Tengo un poquito de todo Más labiales Aquí también tengo Pues eso Bases de maquillaje Coloretes Sombras de ojos Aquí tengo Lápices de ojos Polvos Un poco de todo Y ese espejo Que es muy guay Que es del Ikea Y nada Esta sería Mi habitación Estudio Medio vestidor Para grabar Y si volvemos a salir Al pasillo este Nos vamos a la cocina Que está aquí Entonces nada Pues aquí tenemos La cocina Con la alfombra esta Que es del Ikea Que mi madre se la compró Igual en otros colores Y nada Pues aquí tengo Este mueble Donde tengo El aceite Las especias Los medicamentos Etcétera La batidora Mi bote de 3 kilos De nutella Ahí tengo Las sartenes Y las ollas La placa de vitro El horno Bueno pues ahí Las cajoneras Varias típicas Ahí pues tengo Tappers Tengo cosas así Aquí tengo Los utensilios La fruta Normalmente manzanas Y los aguacates El tostador del pan Ahí tengo dos balditas También pues cosas varias Ahí está la galería Que bueno ahora os la enseño Un poquito Pero vamos que Está bastante desastre Y es bastante fea Luego ahí tengo La basura orgánica Las garrafas de agua Y aquí dentro Debajo del fregadero Me compré dos cubos Normales y corrientes De plástico De Ikea Le puse dos bolsas de basura Y aquí tengo el plástico Y aquí el cartón Para reciclar Porque yo reciclo forever Y bueno productos De limpieza varios Obviamente Nada El fregadero Mi lavavajillas querido Que es mi última adquisición Del hogar El micro Que también lo compré El frigo Que además El frigo Mirad Que chulo El dibujo Que me hizo mi primo Nacho El otro día Cuando fui al bacete Y me lo dio Que bonito Y nada Aquí tengo un imán De Tenerife De cuando estuve trabajando Otro de Ibiza Que me compré Cuando fui con mi madre Este que es de París De cuando estuve el año pasado Y nada Luego tengo este planning Que se supone Que es para ponerme las comidas Y tal Pero que Apunto a las cosas Que me tengo que comprar Mi nevera Que bueno Hoy la veis un poco más decente Porque acabo de ir a comprar Pero De normal está bastante pelada Y nada Pues en este mueble Tengo en plan Uy Tengo en plan Pues la pasta Los frutos secos El pan Las salsas Los garbanzos Legumbres Blablabla Atún O sea lo típico Comida De despensa Vamos Aquí abajo Tengo los cereales El chocolate Las infusiones Todo el rollo Aquí los platos Los vasos Y tal Y ahí lo tengo medio vacío O sea Tengo algún tapé Y tal Pero poca cosa Y luego aquí Está la galería Que es donde está la lavadora A ver ¿Veis? Uy Mi lavadora Y aquí encima Pues tengo un batiburrillo De todo Aquí tengo un cesto Que se supone Que es para poner la ropa Pero que lo tengo lleno De papel higiénico Suavizante Cosas de limpieza Ahí tengo las pinzas El detergente Aquí tengo las bolsas De donde Que me llevo para comprar Bueno ahí está el termo Luego aquí tengo El cesto de la ropa sucia Y aquí tengo Todas las cosas de limpiar El tenderete Vamos Cosas varias Y luego aquí Hay una galería afuera Pero vamos Que la tengo Inservible Esa ventana De mi habitación Y vamos Que no tengo nada Como podéis observar Porque es que No entra luz Ni nada Entonces ahí no vale Ni para poner una mesita Ni desayunar ahí Ni nada Y nada Vamos a seguir Entonces nada Volvemos a salir al salón Al salón Al pasillo Y seguimos por aquí Y nada Pues aquí tengo esto Que os acordáis Que lo tenía en el salón De allí Con las plantitas Este cuadro Que yo creo Que lo tenía En otro sitio No sé Y aquí está Otro baño Ya pues es el que está Más cerca del salón Para invitados Y tal Pero que bueno Invitados Cuando viene Vicky Pues también usa El millón Distintamente Y este es en tonos Rojos y negros Entonces nada Aquí tenéis El lavabo Esa cosa de madera Que ya sabéis Que yo tenía En el otro baño Para la ropa sucia Ahí no tendría que estar Porque no pega Nada con este baño Pero mi madre Se empeñó en dejarlo ahí Que son con Cremas Y cosas que no me caben En los sitios Se lo tengo ahí Y bueno Pues ahí se ha quedado La verdad Porque no sé dónde ponerlo Así que bueno Sé que no pega Pero está ahí El espejo Luego aquí hay Dos muebles Que están vacíos Porque no tengo nada La toalla Que la compré negra Luego Este carrito de Ikea Que lo compré También negro Porque me gustó Un montón yo que sé Para decorarlo Porque quedaba el baño Como muy vacío Una planta De estas artificiales De Ikea Dos velitas Aquí hay otra planta Aquí es que no se ve Pero es que la toalla es negra Y aquí tengo Lo del papel higiénico Y dos cestitos de mimbre Luego aquí hay una ducha Pero que eso Está sin nada O sea no tengo ni siquiera Tubo Ni alcachofa Ni nada Y la tapé Con un tapón De estos de silicona Porque si no Olía falta la tubería Luego está el baño Y el vide Y ya está Como veis es que este baño Pues eso Está para darle uso Rápido Porque es el que está Más cerca del salón Pero realmente No lo uso No lo uso nada Y luego este sería Mi despacho Que es el que más Me ha costado arreglar Y que bueno Está todavía un poco Desastrillo Aquí tenéis mi famoso Y querido sillón Amado y adorado Luego estas cortinas Que las tengo hace mil años Desde que yo vivía En casa de mis padres Que son de Leroy Merlín Y ya no están De hecho Bueno hay esas cajas Que veis Son del trabajo Aquí está mi escritorio Que es el mismo Que tenía en el piso De allí de Valencia Con la ampasilla Que es de Comforama Y nada pues eso Lo típico aquí Para ordenar Folios y tal El ordenador del trabajo Aquí tengo estas bolitas Muy guays Que compré En Natura La bolsa de ropa Que tengo a la venta Y bueno aquí tengo Otro armario Uno doble Y otro simple Pues contra estos varios Que no os voy a enseñar O sea Aquí tengo ropa de verano Y vestidos largos y tal Que no me cabían En otro armario Y hay como una pequeña cajonera Que también tengo shorts Y cosas de verano Arriba tengo trastos varios Ahí tengo millones de trastos O sea que de verdad Es como un trastero No merece la pena Y aquí tengo este cuadro También que tenía En el otro piso Y bueno ya nos vamos Al final del tour Que es el salón El sitio donde más tiempo paso En esta casa la verdad Y voy a encender las luces Y bueno pues entra por aquí Aquí tengo esta plantita Que es de verdad Esta sí que es de verdad Esta silla colgante Que ve chifla Que me la colgó Mi padre y mi hermano El otro día Me alucina Es así como Esto ha quedado como muy industrial Dice mi padre Pero claro Para que sujete Y luego no nos caigamos Tenía que ser así Y queda súper chula Es de la tienda casa Ahí tengo mi querido Conga El mueble de la tele Que es de Ikea Esto me lo compraron Mis caseros Eso que veis ahí marrón Es un humidificador La tele Y nada Pues ahí tengo libros Revistas En los cajones Tengo más libros Más libros Aquí tengo el cestito este Donde tengo un montón de mantas Porque soy una friki De las mantas Luego está el salón Que la verdad Que es el salón Digo yo El sofá Que es súper chulo Es así rinconero Y este sí que estaba En el piso ya Porque es a medida Y quedaba justo ahí Porque hace esquina Y los cojines son míos El negro y blanco Es de Ikea Ese es de Primark Y ese es de Primark También Las mantas Soy fan de las mantas De Natura O sea me flipan Estos son los mismos Y luego tenemos La mesa del comedor Es que he abierto la ventana Vale Para que entrara luz Que nada Este también me lo dejaron Los del piso Le puse un hule De estos de plástico Porque me compré de tela Pero se me manchaban Y luego eso no había Quien lo quitara Ni lavándolo Ni nada Entonces me compré De estos que son plástico Que puedo pasar de la valleta Y es súper chulo La verdad me gustan mucho Los lunarcillos Y nada Y luego aquí Tengo Este mueble Que también es De los propietarios del piso Que me lo dejaron La verdad es súper chulo Ahí tengo copas Tengo la decoración de Navidad Tengo más manteles Ahí tengo todos los manuales Y garantías y tal De los electrodomésticos Ahí abajo no me acuerdo que hay Pero bueno Esto que también lo tenía En el otro salón Y luego pues esto que son Como recuerdos de viajes Este de cuando fui al Chichen Itza En México Ese de Marrakech Este que me lo hizo Mi amiga Vicky Cuando estaba en clase Con sus niños Esto que es de De Bejer de la Frontera Esto lo me acuerdo Y esto que es de Primark Es de mentira Luego tengo esta planta Que la tengo aquí Para que le dé la luz En la ventana Pero es que se me está muriendo La pobre Que es de Ikea De verdad Pero no sé La tengo ahí temporalmente No sé qué hacer Y si sabéis algo Para poder revivirla Por favor decídmelo Luego ahí está El aparato del aire Que este sí que lo tengo A full todos los días Porque mi casa es Narnia Y ahí eso que veis Que parece como Un cubo de basura O algo Está la garrafa de agua Donde va todo el agua Que va saliendo Del aire acondicionado Que cada cierto tiempo Pues tengo que vaciar Y nada Este sería Mi salón al completo Ah bueno Y el cuadrito este Que nos lo había enseñado Del ciervo Que es de Ikea Y las cortinas No las he puesto yo Son del piso Pero bueno Como quedaban bien Pues las deje 事情 Deje Gracias por ver el video.